Ok, aquí está México. ¿Cuáles son tus pensamientos en el juego hoy? Creo que fue un partido intenso. Sabíamos a lo que veníamos y creo que tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Cuáles son las cosas que quieres trabajar en los próximos juegos? Creo que lo que hemos venido trabajando, nuestro nivel es bajo para el ranking que juegan ellas, pero creo que tenemos buenas posibilidades. ¿Hay algo que quieres decir a tu familia y amigos? Gracias por apoyarnos y síganos apoyando.